El municipio quería repavimentar Calle Maipú porque es una troncal muy importante de la movilidad también y nos encontramos que tenía obras de más de 100 años atrás cloacales y pluviales en la ciudad. Entonces logramos combinar con un proyecto también de Agua Santa Fecina, vamos a cambiar todo el conducto pluvio cloacal y además pavimentar. Por eso es una obra importante de más de 30 millones de pesos y se presentaron 6 empresas, esto es entre Pellegrini y 27, una vez adjudicado hablaremos con los vecinos para que sea compatible por supuesto con todas las actividades que realiza esa calle y tan importante para el transporte público de pasajeros.